Unang Managua, universidad que forma profesionales capaces en distintas disciplinas en beneficio del desarrollo de Nicaragua a través del programa Universidad en el Campo, UNICAM. El programa Universidad en el Campo, la UNAM Managua, lo asume desde el año 2012 en un proyecto alfa y lo ve como una alternativa para atender a las poblaciones que no tienen acceso a los recintos en las principales cabeceras departamentales o en la capital y esto permite que los profesores y la universidad como tal vaya a las comunidades, tenga presencia en la formación de jóvenes y adultos. Nosotros tenemos una proyección en diferentes facultades y diferentes carreras desde salud, ciencias económicas, educación y próximamente estamos trabajando el proyecto de la carrera que se llama o que se va a llamar medicina comunitaria. Tenemos ya casi todo listo para este año 2019 formar médicos en su comunidad con un perfil totalmente diferente, con una medicina preventiva y que ayude a solventar los problemas en el propio sitio como es el sector que estaba señalando de la Dalia, Matagalpa y atendiendo diferentes comunidades. La calidad educativa, científica e investigativa de UNICAM ha permitido su crecimiento. El programa Universidad en el Campo dio inicio con una oferta de 60 estudiantes y a la hora de llegada se tuvo una demanda de 180. Entonces logramos matricular 240 estudiantes que estos fueron financiados por las alcaldías municipales. Ahora tenemos 1,470 estudiantes en 15 municipios, 7 departamentos y 251 comunidades con hábitos y culturas diferentes. La metodología educativa de UNICAM acompañado de la innovación y el emprendimiento ha propiciado que los graduados posean una formación integral. Es una iniciativa propia de una innovación nuestra que estamos experimentando con este proyecto de bambú y aquí está puesta a prueba la creatividad y el pensamiento de los campesinos, los productores. Creemos que los resultados van a ser mejores teniendo conocimientos técnicos, científicos que tanta falta hacen hoy en el pensamiento de los agricultores para que produzcamos más, con más eficiencia y que nuestros niveles de rendimiento productivo puedan ser mejores. Nosotros pues como estudiantes los planteamos, verdad, un proyecto, verdad, que fue el de comercialización y venta de café molido, para el sustento y fortalecimiento económico de nuestros, de nosotros como estudiantes, para hacer nuestros propios gastos y en vez de la familia también que se los ayudaba uno a otro, verdad, como experiencia pues nos ha servido. Y seguimos pues trabajando, pues nosotros salimos y seguimos nosotros, nosotros demos tres puestos, uno en el castillo, otro en Miramar y el de aquí de venta de café, verdad. Todos los conocimientos acerca de lo que es lo económico, lo administrativo, lo ambiental, emprendimiento, innovación, aquí lo hemos llevado a la práctica en el proyecto de elotes y guirilas de mi huerta. No nos quedamos solamente con elotes y guirilas, sino que se observó la oportunidad de meter otros productos al negocio que son frutas, también verduras y granos. Formulamos un proyecto que se denominaba procesamiento de café, tostado, molido y empaque. Café, ya que los productores, verdad, obtienen su producción, pero no podíamos darle un valor agregado a esa producción, la estábamos vendiendo siempre en el mercado local. Dentro de esa línea estuvimos formulando un proyecto ya a una magnitud más grande, que se llama mejoramiento de la producción y productividad de finca Café Talera con enfoque agroecológico. Allá nosotros estamos pensando en una marca que se llame Las Delicias del Peña Blanca, porque acá cerca tenemos el macizo de Peña Blanca, donde hay alturas de 1200, donde el comportamiento del café y la calidad del café para consumo es súper mejor que en otras zonas que son más bajas. Ese proyecto del cultivo de repollo lo he manejado siempre, porque es rentable, porque le doy trabajo a lo que es la comunidad, tengo la alimentación, tengo lo que es el mercadito aquí en Afaren, donde lo distribuyo a toda la población. Bien alegre porque he triunfiado y ahora solo me falta seguir trabajando en el proyecto para ser una persona sostenible, que no depender de nadie. Unicam es una oportunidad para el campesino, para el hijo del obrero, de aquellas personas adultas como yo, que a pesar de tener mi edad, verdad, no pude lograr en aquellos tiempos, hoy con Unicam se puede lograr llegar a ser alguien en la vida. Los estudiantes se encuentran satisfechos con esta iniciativa, la cual ha marcado su vida de forma significativa. Siempre había tenido el sueño de estudiar turismo, pero por los bajos y escasos recursos no había podido. En un futuro pensamos tener nuestro propio negocio de turismo, dar a conocer, no solo en Nicaragua, sino que a nivel mundial, nuestros productos y recursos turísticos en nuestra zona. He aprendido muchísimo desde cómo palpar, desde cómo inyectar, porque siempre me gustó la manera de ver cómo se inyectaba una vaca, o cómo castrar un cerdo, o cómo castrar un ternero. Y eso siempre me gustó ver más allá de lo que tal vez yo sé. Entonces sí me ha cambiado en gran manera, porque a lo poco que sé ya me ha llevado a ganar dinero. En estos tiempos es muy difícil tener hijos, trabajar, estudiar, casi como que no da el tiempo. Pero ya que vino el programa, pues aprovecharlo y no dejarlo ir. Y siempre, como yo digo, iniciar capítulo y cerrar capítulo. Y este es un gran capítulo de mi vida, y me atrevo a decir públicamente, por decirlo así, que es un capítulo maravilloso y que le hinto a todas las mujeres que sigan estudiando, que no se queden en sus casas, tal vez perdiendo el tiempo, haciendo nada. La mayoría de las mujeres en esta comunidad se dedican más que todo a ser amas de casa. Y realmente, amas de casa no es que sea un trabajo denigrante, ¿verdad? Pero simplemente te quedas ahí, estancada, sin ver un futuro hacia tus hijos. En mi caso como madre, yo estoy viendo por un futuro para mi hijo, estudiando Ingeniería y Desarrollo Aerolar. Si no existiera UNICAN, yo no estuviera a mi nivel académico que soy. Porque, bueno, soy de escasos recursos, y sinceramente esta oportunidad, cuando me dieron la oportunidad de estudiar aquí, yo sinceramente lloré. Lloré de mis lágrimas, porque yo sabía que era una gran oportunidad, que no la podía dejar pasar. Los estudiantes trabajan de la mano con los productores, fortaleciendo de esta manera la vinculación universidad-empresa. Es importante que los estudiantes se formen, ¿para qué? Para que los conocimientos que ellos adquieran, a nosotros como productores, también ellos vengan a formarlos y enseñarlos lo que ellos aprenden. También nosotros como productores, también a los estudiantes, somos parte para también, porque ellos vienen a recibir conocimientos también de nosotros. Y este proyecto nos ha venido beneficiando a nosotros en pro de la comunidad no separado. A través de ellos nosotros hemos obtenido esta obra, porque ellos se han preocupado. Bueno, a ustedes les dieron el pase de que ellos estuvieran como una universidad en el campo, y ellos han seguido en la práctica las situaciones que ellos han aprendido. Yo les he explicado, ¿verdad?, cómo es la forma del cultivo del cacao, cómo se maneja la plantación, cómo se corta el cacao para ya sacar un cacao de calidad. Ya tenemos muchos de ellos involucrados, ¿verdad?, en diferentes, como decíamos, pequeños emprendimientos, ¿verdad? Ya algunos otros están trabajando en las instituciones y, de hecho, están aportando al desarrollo económico. UNICAM es universidad en el campo, una alternativa para que los jóvenes y adultos de las comunidades rurales de Nicaragua logren profesionalizarse.